Estamos siendo atacados en el camino a Zenmabry. Posición actual, cuatro puntos rojo y cebra. Estamos bajo fuerte presión enemiga. Cambio. Regresaremos diez millas al sur. Cambio y fuera. ¿Cuáles son las órdenes? Retrocederemos como tres millas más para regruparnos. Hay una cantera en explotación como media milla de Kim. Hay maquinaria pesada propiedad de un civil. Los nazis podrían usarla para reparar carreteras. Quémela con granadas térmicas. Date prisa, James. Quédate el motor para que no lo puedan usar. Lástima de jeep, Sargento. Lástima de jeep, Sargento. Muchas gracias. Adiós. Y noscan... ...escuenta. Y noscan... ...escuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Combate! Con la actuación estelar de Rick Jason... ...y Dick Morrow. Actor invitado, Fernando Lama. ¡Gracias! 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 Esta es la maquinaria que tenemos que quemar. Háganlo. ¡Gracias! 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 ¡No se puede! ¡Gracias! Hay que hacer algo pronto o ese francotirador nos mantendrá acopados hasta que venga una patrulla alemana. ¡Gracias! Hoy presentamos... Atrapados. Atrapados. Mantengan los ojos abiertos para descubrirlo. ¡Es un civil, sargento! ¿Es un civil? ¡Cóbranme todos! ZF! Tif! ¡Gracias! Porasz,南é, ¡Gracias! ¡Gracias! Ponen, ponen, ven. ¡Alto, el fuego! ¡Mile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es un francés? Habla nuestro idioma. ¿Cuál es su nombre? Paul Bertrand. ¿Está en contra de los americanos? Cuando tratan de destruir mi maquinaria, sí. ¿Su maquinaria? Soy el dueño de esto. La cantera es mía, la maquinaria es mía. ¿Oye, mía? Tengo mis órdenes. Ordenes equivocadas. El equipo es de mi propiedad y no tiene nada que ver con la guerra. A menos que los nazis lo usen, ¿no? Vamos, quémenlo todo. No, esperen. Recuerdenlo, sargento. Le advierto que no tiene derecho a hacer eso. Yo solo obedeco órdenes. Adelante, quémenlo. Quémenlo, arroz. Closed en la marcha de África. ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjalo, Kevin! Por poco me rompe el cuello, sargento. Me diré algo. Durante cuatro años pertenecí a los Maquis. Creí por mi nación. Perdí mi hogar, mi familia... Perdí todo. ¿Pero esperé? Sí, esperé. Esperé el arribo de los libertadores. ¿Y cuándo llegan, qué pasa? ¡Destruyen lo poco que logré salvarlo! ¡Trabajé sin descanso para obtenerlo! ¡Sin ayuda! ¡Ninguna! Hay motores con partes de aquí y de allá, y empecé a trabajar. ¡Ninguna! ¡A trabajar para un futuro mejor a base de esfuerzo! ¡Y ahora! No tendrá ningún futuro mientras los alemanes estén en su país. Los alemanes no trataron de destruir mi maquinaria cuando estuvieron aquí. Probablemente porque no les dimos tiempo. ¿Terminaron? ¡Listo, sargento! Vámonos de este lugar. Sí. Debería irse con nosotros. Yo no me moveré de aquí. Nos llevaremos su rifle. Para quitarle la tentación de dispararnos. Andando. ¡Listo! Nunca olvidaré lo que ha hecho usted hoy aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Cómo está, Doc? No podrá salir de aquí caminando. Nadie podrá salir de aquí caminando con esos nazis enfrente. ¡Americanos! ¡Los termino a rendirse! Doc, ¿podríamos llevarlo en camilla? Antes tengo que evitarle la hemorragia y entablirlo. Después veríamos la forma de hacerlo. ¡Americanos! ¡Pueden oírme! Estamos atrapados, sargento. Sargento, su posición es desesperada. Igual que la suya. ¿La mía? ¿Por qué? Yo soy un civil. Ni siquiera tengo un arma para defenderme. ¿Para usted? Tal vez sería más conveniente rendirse, ¿eh? No nos rendiremos. Y tampoco olvidaremos que por su culpa nos tienen acorralados. ¡Americanos! ¡No tienen escapatoria! ¡Ríndanse! 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 ¡No! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¿Podemos cargarlo, Doc? Dígame cómo. ¡No hay un trabajo! ¡Argento. ¡No! ¡No hay mucho trabajo! ¡No hay mucho dinero! ¡Suscríbete al baile de secreto! No, 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 no. Sargento, suponga que tratara de flanquear la ametralladora. Los haríamos dividir a fuego. Hay demasiado espacio para arriesgarse. Yo iré. Kirby y yo los cubriremos. Ahora. ¡Susión! ¡Regresen! ¡Susión! ¡Susión! ¡Regresen! Los tienen atrapados, Sargento. Tendré que repetírselos, Sargento. Más le conviene rendirse. No sé lo que pretenda, pero más vale que se calle. ¿Cómo sigue, Doc? Bastante mal. ¡Guay! ¡Gracias! ¿En qué está usted pensando, sargento? En que hay otra forma de escapar. Tal vez podamos hacerlo en este bulldozer. ¿En serio? ¿Por qué no? Es solo un bulldozer. Nos matarían como a moscas. Si subimos la pala para protegernos, no. Blindando la parte que ocupa el conductor. Sargento, está perdiendo el tiempo. Le puse una granada térmica. Podríamos repararlo. ¿Cómo? ¿Con qué? Oiga, usted dijo que había reparado esta maquinaria. Debe tener las refacciones necesarias para que esto vuelva a funcionar. Sargento, lo he... Lo he escuchado bien. ¿Pretende que, después de que usted me trató como un enemigo y destruyó mi maquinaria, ahora pretende que lo ayude a reparar eso para salvar su vida? Así es. Bien. ¿O es usted el mayor estúpido del mundo o cree que lo soy yo? La respuesta es no. ¿Por qué no se puede reparar? Porque no me viene en gana. Porque no deseo ayudarlo. Kevin. ¿Crees que tú podrías? Pues el carburador y el distribuidor deben estar quemados. ¿Nos puede dar las refacciones que necesitamos? ¿No? Escuche, aún suponiendo que lo reparara, no tendrá tiempo. Los alemanes llegarán pronto con su artillería pesada. Sí, y nos volarán a usted y a mí, también mi maquinaria. ¿Un motote descompuesto puede repararse? Sí. ¿Un carburador? Bueno, tal vez tenga un carburador de repuesto. Pero las baterías alemanes nos volarán. En pedazos, no quedará nada en pie. ¡Ríndase! ¡Ríndase, sargento! No se hagan ilusiones. ¡Ríndase! No esperen ninguna ayuda de ese tipo, sargento. Debe haber partes útiles en aquel camión. No se quemó todo. Está bien. ¿Qué me dice de esa carreta, de esas láminas? ¿Láminas? ¿Qué grueso tienen? ¿Son resistentes? Yo qué sé. ¿Qué piensas hacer con esas láminas, sargento? Servirían para proteger al conductor. ¿Y cómo las va a mantener en posición? Tal vez soldándolas. Ahí hay un tanque de acetileno. ¿Y podrías hacerlo tú? ¿Puedo intentarlo? ¿Tiene usted varias de soldadura? Sí. En la caseta. Pero ahí guardo también mucha dinámica. Si alguien entrara y traza una bala, ¡bang! Correré el riesgo. Sargento, escuche. Escuche, mi herramienta está allí. Mis materiales y... Y hay facciones. Todo lo perdería. Los alemanes están por llegar y no terminarían ustedes. ¿Quién le asegura que hay otros alemanes cerca de aquí? Hay que intentarlo, sargento. Iré por las facciones. Yo voy contigo, Lips y Jan. Dos valen más que uno. De acuerdo. Caje y yo los cubriremos. ¡Gracias! 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 ¿De dónde nos están? ¡Movieron la ametralladora! ¡Nos han acorralado! No pueden volver. Los nazis los tienen copados con la ametralladora. ¿Qué podríamos hacer por él, sargento? ¿Qué podríamos hacer por él? No, no, no. ¿Qué necesitaríamos? Si te acercas a ellos, estás en pedazos. Sargento, después de cuatro años en combate, tuve suerte en volver y encontrar mi equipo intacto. Ahora usted lo destruye inútilmente. No puede ganar esta batalla. No puede. Al terminar el día, ese hombre habrá muerto y yo lo habré perdido todo. ¿Por qué usted se empeña? Hay un hombre gravemente herido y usted solo piensa en su maquinaria. Porque es lo único que me queda. Bob, ¿cómo estás? Necesita ir al hospital, Sargento. Necesita atención. Otra razón para reírse. Los alemanes deben tener médicos con ellos. No podremos regresar por donde vinimos. Ni pensarlo. ¿Les arrojamos el carburador? Podemos intentarlo. ¿Qué tal eras para el béisbol? Fui un pitcher bastante regular. Entonces, aviéntalo tú. Cúbreme. ¡Fuera! 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 Ahí les va a eso, Sargento. Live, agente. Claro. ¡Vamos! Venga. ¿Servirá ese carburador? Sí, creo que sí. ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Voy a correr hacia la carreta cargada de láminas. En cuanto atraiga su fuego, tú vas por los tanques de acetileno. Es muy arriesgado. Lo intentaré de todos modos. Voy a correr hacia la carreta cargada de láminas. ¡Vamos! 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 Aquí está bien. ¿Tiene soldadura en el depósito? Sí. ¡Ajú, me gusta! ¡Vamos! 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 Se necesita más que suerte. ¿Con esto bastará, Kevin? Sí, sí, sargento, con esto basta. Bueno, tú encárgate del motor. Los demás nos dedicaremos a blindar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacen ustedes? No sé. ¡Erik! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esperen que alguno de nosotros haga algo por salvarlo. Cúbranme. ¿Va a traerlo? Así es. ¿Por qué arriesga usted el pellejo por él? Porque está herido. ¡Cúbranme todos! ¡Es我要 zuelerlo de ahí! ¡Forge! ¿Fogen? ¡No! ¿Cómo cómo va, Luke? Sargento, ¿es usted... un necio? ¿Cree que esto cambia algo? Algo ha cambiado ya. Dos heridos para preocuparme en lugar de uno. Es un hombre complicado. No me parece que lo sea. ¿Conoce la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto de esto? Yo no le pedí que arriesgara su vida. ¿Por qué lo hizo? Tal vez porque las balas venían destinadas a cualquiera de nosotros. ¿Sabe cuál es su problema? Que no distingue a sus amigos de sus enemigos. ¿Estás por terminar? Sargento, no sabremos nada hasta que intentemos hacerlo funcionar. ¿Alguna vez has conducido a un bulldozer? No, nunca. ¿Y usted? No. ¿Cómo se siente? Me siento bien. Sargento. No. Olvídelo. Pero dígame, ¿qué se hace para conducir esto? Yo lo conduciré. ¿De modo que va a ayudarnos? Sí, Sargento. Sí, Sargento. ¿Y sabe por qué? Su valor es contagioso. ¿Está muy mal herido para conducir? Si se abre la herida, la hemorragia sería fatal. Bueno, aquí hagan que les ayude o no. Venga con cuidado. ¡No! ¡Sobreza, Rankin! ¡Vamos arriba! ¡Sobreza, sí está bien! Cuidado. Cajé, Kirby, Little John, caminen atrás del bulldozer, como si fuera un tanque. Sí, sargento. Y ahora... ...a tal vez que arranque este aparato. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te sientes bien? Sí, sí. ¿Cómo se siente usted, Veefe? Sí. ¡Viva ahí! Será mejor que nos vayamos antes de que los alemanes vuelvan con refuerzos y nos atrapen de nuevo entre su maquinaria. ¿Ahora qué importa? Tal vez podamos fabricar un cañón con alguna de estas chaladas y volarnos en pedazos. Bien, vámonos ya. ¡Va, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!